...cuño de tierra A ver, vamos a mandar otra vez el tema de Casito el tuyido, oiga Abre ese mal recorrido por ahí para que sigan disfrutando Que llena de mano en tu vida Pero por la izquierda no erraba de un tiro Sus enemigos le huían que por ahí andaba Casito el tuyido Desde aquel día que lo vieron rajándose el cuero Con unos batones Con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores Todos creían que era un cuento que no era un porciento En manos tuyidas Pero después del encuentro tan solo Casito me daba con vida Muchas mujeres bonitas que ya sus amores me habían entregado Oiga Casito a los montes, mira que allá vienen por ti los soldados No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo Si no quieren entenderle, tendré que hacer frente también al gobierno Salgo con las manos en alto, me grite el teniente que tengo rodeado Yo traigo veinte de tropas y vengo a prenderte y serás fusilado Yo soy de los mejores hombres, entienda pendiente Yo soy gallo jugador Me sobran tres cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte, casito solito y un tiro fallaba Del escolta y el teniente en pocos momentos no quedaba nada Andan trescientos rurales tratando de hallarlo Se ha vuelto, se ha vivo Ya van pasando los años y siguen buscando a Casito el tuñino